... Buenos días, nos encontramos en el Centro de Arte Escénica de la Alcolera... ...en la popular barriada del Ingenio de San Pedro Alcántara... ...me acompaña, en este caso, José Antonio Manuel Durán... ...como director general de Cultura y Enseñanza... ...y nuestro amigo Juan Galán, que es el presidente de la Peña Flamenca... ...de San Pedro Alcántara, acompañado por parte de su Junta Directiva. Y, en primer lugar, lo que quiero decir es que damos esta rueda de prensa... ...para anunciar algo que teníamos ganas de hacerlo. Algo que teníamos ganas de hacer, porque el año pasado... ...como consecuencia de la pandemia no fue posible... ...es el hecho de poder celebrar el Festival de Cante Flamenco... ...en su 38ª edición, que creo que este año sería un año más... ...pero el año pasado, por circunstancias ajenas a la voluntad de la Peña Flamenca... ...que nosotros, por la pandemia, no se pudo celebrar. Y yo creo que de aquí me gustaría ensalzar el trabajo que viene realizando... ...la Peña Flamenca desde el año 80, si no me equivoco, en pro del flamenco... ...en pro de la cultura andaluza y todo lo que tiene que ver con el flamenco... ...porque realmente han pasado por distintas etapas, es decir, de más colaboración... ...de menos colaboración. Siempre han contado, y de aquí también quiero agradecer a los patrocinadores privados... ...y otras instituciones, como en este caso el Ayuntamiento de Benavís... ...su colaboración, y decir que cuentan también con una subvención... ...una subvención nominativa, en este caso de 9.000 euros para el 2021... ...que espero que tramitemos pronto y puedan recibir el importe... ...porque con ella se sufraga una parte importante de estos gastos. Hay que decir que con respecto a la subvención ha habido un incremento, con respecto al año 2000... ...en este caso 19, porque en el 2020, como hemos dicho anteriormente, no se pudo celebrar... ...pasó de 7.500 euros, Juan me corrija ahora si me confundo... ...a 9.000 euros, que es lo que ahora mismo reciben... ...y decir, bueno, pues que el próximo sábado, en este caso estamos hablando de 10 de julio... ...a partir de las 22 horas, pues se celebrará el Festival de Cante Flamenco San Pedro de Alcántara... ...dejaré ahora que ellos también puedan hablar y que expliquen cuáles son los artistas... ...que vamos a poder disfrutar en este festival. ...y algo muy importante que se preguntarán los medios, ¿no?, es el hecho de que evidentemente... ...este Festival de Cante Flamenco se celebrará cumpliendo escrupulosamente con los protocolos sanitarios... ...marcados por la Junta de Andalucía y que, lógicamente, ahora explicarán cuáles son los horarios... ...el inicio a partir de las 22 horas, y que, lógicamente, esto puede variar en función de la evolución que nos encontremos... ...es decir, sabemos que la situación de la pandemia ahora mismo tenemos la incidencia más elevada... ...de la que teníamos previsto para este verano, por desgracia, y esperemos que se pueda celebrar... ...sin ningún problema, lo que sí nos tendremos que ajustar es al tema horario, ¿no?, y Juan lo sabe... ...y en este caso, bueno, pues esperemos que esta semana se pueda mantener la franja horaria a partir de las 10 de la noche... ...y se pueda celebrar, y sobre todo invitar a los amantes del flamenco a acompañarnos la noche del sábado... ...porque yo creo que merece la ocasión, y sobre todo porque tendrá muchas ganas después de estar dos años... ...sin poder celebrarlo y poder realizar este festival. Y sin más, le doy la palabra a José Antonio. José Antonio. Bueno, buenos días, voy a intentar ser breve. Yo creo que voy a redundar un poco en las palabras de Javier García... ...para nosotros es un auténtico honor ceder este espacio cultural a la Peña Flamenca. El año pasado ya se celebró aquí por primera vez... ...el lugar tradicional de celebración era el Colegio Nacional San Pedro, el Colegio Público San Pedro de Alcántara... ...pero ellos siempre tuvieron el deseo de hacerlo en este espacio tan privilegiado... ...y yo creo que en el 2019, que fue cuando se hizo la última vez, yo creo que quedó fantásticamente bien... ...y es deseo por parte de la Peña y también deseo por parte del Área de Cultura y la Tendencia de Alcaldía... ...que este sea el escenario, digamos, definitivo de este festival. ...al festival que, como ha dicho Javier García, es la 38ª edición. Yo creo que no hay en San Pedro... ...ningún evento con esa trayectoria histórica. De la misma manera que creo, y lo hemos estado comentando... ...antes de comenzar la rueda de prensa, que la asociación, que la Peña Flamenca, pues probablemente sea de las más antiguas... ...que hay también en San Pedro de Alcántara y que más continuidad tiene. Y no solo eso, sino que es una asociación activa. Quiero decir que ellos se mueven a lo largo de todo el año, tienen su local en donde está el mercado municipal... ...organizan sus conciertos. Quiero decir que estamos todos muy orgullosos por la parte cultural esa... ...de las actividades que realiza la Peña Flamenca. Es cierto que en este último año, pues debido al COVID... ...han tenido que ralentizarlo todo, pero poco a poco, bueno, pues vamos volviendo a la normalidad... ...y un hecho claro es la celebración de este festival. Juan va a explicar, creo ahora, el elenco magnífico que viene... ...invitar a todos los amantes del flamenco, no solo a gente de San Pedro, de Marbella, de Tepona, en fin, de la costa... ...a que asistan a este festival e insistir un poco en lo que ha dicho también Javier García... ...que se cumplirán existentemente las normas de seguridad. Y termino diciendo pues que esta área de cultura... ...y esta tenencia de alcaldía apoya fervientemente a la Peña Flamenca, no solamente con esa subvención... ...sino que cuando nos han llamado para cualquier evento, acto, ahí que hemos estado y se le hemos podido echar un cable... ...pues lo hemos hecho porque, ya digo, es una Peña activa, son muchos los socios y los miembros... ...y nos encanta que San Pedro de Alcántara cuente con una asociación de este tipo. Quiero empezar haciendo constar el agradecimiento que tiene la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara... ...hacia el área de cultura y el ayuntamiento, en este caso, de San Pedro de Alcántara... ...por su apoyo, el calor que nos presta siempre y decir que sin ellos sería prácticamente imposible... ...dado que el montante del festival, si no es por la subvención, sería imposible, nada más lejos... ...ya que son momentos difíciles, antes se ha dicho que es un año más, pero es un año menos... ...quiere decir que este 38º sería el 39º, tenía que ser, pero contento, orgulloso y feliz... ...de que al final se pueda realizar con sus matices de todo lo que está por lo visto, por venir... ...que espero que sea leve y que no incida en lo que va a ser el desarrollo del festival... ...que será el sábado a las 10 de la noche. Nos planteamos, quizás, que se adelante una hora o dos... ...no sabemos todavía, hasta que no tengamos una información fidenigna y auténtica... ...de que habrá que alterar el horario para empezar el evento. Un evento que se monta a través de un año, en este caso son dos, hemos tenido que cambiar el cartel... ...en cuanto al contenido, al elenco de que van a actuar, debido precisamente a estos imprevistos... ...casi previstos ya, de cambios, ¿no? Entonces, hemos tratado, la Junta Directiva, de reunir... ...un grupito de artistas muy combinados y completos, distintos, ¿no? ...con sus matices flamencas, que no sea todo el de cante hondo y cante, que también lo habrá... ...no tendría sentido que en un festival flamenco no lo hubiese... ...pero en este caso hemos hecho una variedad más amena, ¿no? Para más público... ...un público más heterogéneo, más diverso, más distinto, ¿no? Y entonces, pues... ...creo que feliz, porque al final hemos conseguido suplir a un par de cantadores que venían... ...que eran dos estrellas del flamenco, como era Alfredo Tejada y Raúl Montesino... ...y hemos tenido que suplirlos por otros que van a dar la talla, seguro, ¿no? ...para que estos dos eran ganadores de la lámpara minera, ¿no? De la Unión... ...eran gente contrastada y, en fin, en todos los... ...prácticamente lo estamos viendo continuamente en todos los festivales de nuestra zona. Entro en lo que es el elenco de artistas que hemos contratado definitivo, ¿no? Entonces, muy contento porque hemos cambiado... ...el primer cambio fue Can Canilla de Málaga, el antiguo Can Canilla de Marbella... ...que ahora se llama Can Canilla de Málaga, un artista de todos los terrenos, ¿no? Es un fenómeno, seguro que va a gustar. Y otro que se llama Samuel Serrano... ...que este está apadrinado por Paco Cepero. Lo he visto, he tenido el gusto de verlo en televisión... ...en varias ocasiones y en directo, ¿no? También lo he visto, ¿no? Y creo que hace un cante muy bonito... ...una voz gitana cascada de la que gusta en el flamenco, ¿no? Eso sería Samuel Serrano. Después Macarena de Jerez, una joven de Jerez... ...que además es completa también porque tiene su fin de fiesta que hace por bulería... ...y seguro que le va a gustar a la gente. Y Luis Perdiguero que repite... ...Luis Perdiguero que tenemos casi por costumbre que el que queda mejor en el festival... ...queda casi prácticamente fichado para el siguiente, ¿no? Y fue Luis Perdiguero... ...este en malagueño, aunque se ha creado una antequera. Al toque estarán Chaparro de Málaga, Paco León e Ismael Heredia. Esto al toque de guitarra. Y el cuadro flamenco de Ana Pastrana, que es una bailadora flamenca andaluza y malagueña... ...al mismo tiempo ganadora del Festival de Jóvenes Flamencos al Baile. Y el colofón... ...con alta lectura, pues por supuesto que será nuestro amigo y querido socio de honor... ...don Salvador de la Peña que presentará el evento. Queda en el aire un poquito, ¿no? ...el tema del horario, ¿no? Entonces estaremos a la expectativa y esperando... ...a ver qué sucede. Ojalá que no, pero de todas formas estaremos atentos a ese parche. Es verdad que es difícil. Esperemos que no. Esperemos que no. Queda por decir que... ...lo más importante, que estaremos aquí en la alcoholera, todos, toda la directiva y... ...y todo lo que el Ayuntamiento de Área de Cultura... ...el precio, el precio es lo más importante casi, ¿no? Bueno, lo más importante es que venga... ...el aficionado de San Pedro, que se hace con el corazón, con las ganas de gustar... ...y de que el flamenco siga teniendo, pues, un lugar. No en San Pedro, en nuestras vidas, ¿no? ...porque el flamenco es algo muy importante, muy importante y se queda demostrado a nivel internacional... ...y nacional, por supuesto. El precio este año se mantiene en 20 euros... ...y una excepción que este año hemos querido premiar un poco, ¿no?, al socio... ...y el socio pagará solamente 15 euros. Así que 15 para los socios y 20 para el público en general. ¿Y el concepto de la comisión, a qué comentar el tema del horario? Bueno, el tema del horario... Dependemos de decisiones de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que ayer... Bueno, esta tarde se reúne, vamos a decir, el Consejo Interlatorial, donde asisten todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas con la ministra, y no sabemos si se va a tomar alguna medida a nivel global que después se aplique o se adapte a la Junta de Andalucía. Lo que sí está claro es que nosotros no adaptaremos, como no puede ser de otra manera, a esos protocolos sanitarios que puedan plantear. A día de hoy, ayer la Junta de Andalucía no tomó ninguna decisión, pero dependemos también de ese consejo territorial, porque, normalmente, es importante, porque ya hemos visto cómo hay comunidades autónomas, como el caso de Cataluña, que han tomado medidas con respecto al ocio nocturno, que, lógicamente, afecta también a los espectáculos públicos. Pero, a día de hoy, no hay ningún cambio. Por tanto, los horarios se mantienen, salvo que se produzca alguna decisión por parte de la Junta de Andalucía, lo cual nosotros comunicaremos a través de nuestro gabinete de prensa, y, lógicamente, la peña flamenca también se lo hará llegar a sus socios, y nosotros desde la tenencia alcaldía de San Pedro, a través de redes, para darle la máxima difusión, porque el que tenga previsto venir a las diez, si hay un cambio, como dice Juan, de una a dos horas, pues que, realmente, nadie venga a las diez cuando ya esté muy avanzado el festival. Pero, a día de hoy, no hay ninguna modificación en los protocolos sanitarios. ¿Que pueda haberla? No lo sabemos. También, ya sabemos que es una decisión que toma la Junta de Andalucía. El Gobierno de España esta mañana ha dejado claro que son decisiones que debe asumir cada comunidad autónoma y que el Gobierno de España no tiene previsto ni toque de queda ni ninguna medida a nivel general, la competencia de cada comunidad autónoma. En este caso, nosotros esperaremos a lo que transmita la Junta de Andalucía y, en este caso, nuestro consejero de Salud, Jesús Aguirre. No, que hubiese una reducción de la franja horaria del ocio nocturno y del espectáculo público. Es decir, es el único aspecto que no puede afectar, porque el tema de aforo… Es decir, pero no sabemos si se va a tomar esa decisión, porque ya sabéis que hasta hace…, bueno, en alguna de las otras olas de la pandemia, el indicador básico era la tasa de incidencia de catorce días. En este caso, se plantea tasa de incidencia y número de hospitalizados. Es decir, se habla de la presión sanitaria. En ese aspecto tenemos que decir que, gracias a Dios, no nos encontramos con una presión sanitaria importante, porque afecta fundamentalmente a la población joven y nos gustaría que no afectase, sobre todo por la ilusión, las ganas y el trabajo que han puesto en celebrarlo en el formato que ellos han planteado. Y yo creo, espero no equivocarme, que se va a poder celebrar así. Hay que tener fe. Por supuesto. No debe faltar. Bueno.